Que suerte tan negra me ha dado el destino Que largo camino el que a mí me tocó No más por quererte tronche mi destino No más por seguirte perdí la razón Yo puse en tus manos mi fe y mi cariño Pero el cruel destino me lo arrebató Por eso quisiera quitarme la vida Pero eso es faltarle a la ley del criador Música Quisiera arrancarme en pedazos el alma A ver si del pecho me arranco tu amor Música Quisiera morirme dichoso en tus brazos Prefiero la muerte que perder tu amor Música Yo puse en tus manos mi fe y mi cariño Pero el cruel destino me lo arrebató Por eso quisiera quitarme la vida Pero eso es faltarle a la ley del criador Música 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 Música